aquí estoy en la casa de carlitos familia hoy es 24 de diciembre un día muy especial donde un hermano mexicano me contacto y quiso darle una sorpresa a la familia de carlitos así que me he hecho presente acá para mostrarles todo el donativo en qué consiste hemos comprado también lo que es ojuelas de maíz hemos comprado el pan para el pollo miren que está el pollito ya hecho para que se deleita en este día el pan de caja también pueden observar acá el pan de caja la gaseosa papel higiénico y como se llama tenemos galletas can can de la leche azúcar sal como se llama sardinas sopa mague aceite también tenemos allí salsa y tenemos frijol y arroz verdad así que carlitos ponerte ahí para que vea más para que ponete tu porfirio también aquí tenemos a carlitos y porfirio hermanos de rafael carlitos que le vas a decir de agradecimiento a esta persona que te ha traído comidita para esta navidad gracias gracias y tú porfirio que le vas a decir gracias y que le vas a decir de navidad y de año nuevo feliz año nuevo y navidad verdad que están agradecidos porque comparten con ustedes verdad y aquí tenemos a rafael 23 hermanos rafael que le vas a decir hoy a este hermano mexicano que es que se ha tomado en la iniciativa de compartir la bendición de él hacia con ustedes primeramente decirle que dios lo bendiga y que le dé una feliz navidad con su familia agradecerle de parte de mí de mis hermanos de mi familia por este donativo que los están haciendo y qué que tenga una feliz navidad y próspero año nuevo para todos los tres haciéndolo así gracias 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 ok ahí estamos